La Patria del Jarza La Patria del Jarza La Patria del Jarza Manténlo criminal U-A Manténlo criminal Te van a estallar la botella de Brugal Todos borrachos en el hospital Con la cara estalla Manténlo criminal Cada rapero tiene su esencia Y yo en todos mis temas mencionaré la violencia Sin inocencia, moviendo sustancias Música, kinky, rap, delincuencia La calle me crió desde que era un crío Metiéndome en lío, pasando frío Alcohol y amistad, litro no escribo Son de los pocos de los que me fío Eres hard fighter, te haces una foto No niñato, aparta o te mato Por los caminos en un carro mato Tajo en el geto al puto chivato Lo cojo, lo parto, lo peso, lo reparto Todo lo bueno sale de mi cuarto Tú vas desperto y me tienes harto Deberías haber muerto en el parto Desde crío soltando puñetazo Por aquel entonces por cromos y tazos El del cobertizo por echar un vistazo Nos amenazó con darnos un palazo Mi pequeña fama solo trae problemas No me trae pasta ni tías buenas No me conoces de na' pero opinas Y mi puta vida ni te la imaginas Piedra laveños en la capital Man sin un duro, to' les da igual El chándal, la gorra pa' arriba, el puñal Lo primero el alcohol, primo, primordial U-A, mantelo criminal Llevan a estallar la botella de Brugal Dos borrachos en el hospital Con la cara estalla, mantelo criminal U-A, mantelo criminal Llevan a estallar la botella de Brugal Dos borrachos en el hospital Con la cara estalla, mantelo criminal ¡Gracias! Llevan a estallar la botella de Brugal